Ustedes han visto cómo está incrementado el número de unidades en este sector. ¿Por qué? Porque las cooperativas no están con su parque automotor autorizado, sino que han traído vehículos tal vez de otros lugares, de otras provincias, para aumentar su parque automotor sin el correspondiente o sin la respectiva autorización, o sin constar dentro del contrato de operaciones que es el título habilitado. Nosotros no hemos verificado cuál es el número de unidades de cada cooperativa que han aumentado. Nosotros hemos venido a hacer el operativo, hemos constatado en la matrícula de ello, porque la matrícula de la línea 132 que es 3 de octubre, dice cooperativa 3 de octubre, pero vemos que está con 132 y pertenece a la cooperativa Rafael Corán Valverde. ¿Qué hace ese vehículo de otra cooperativa circulando dentro de esta cooperativa? ¿Que es el servicio de Estado? No, señor. Eso no está autorizado por la Autoridad de Tránsito Municipal. Lo que está autorizado, de acuerdo al permiso de operaciones, es un número, un parque automotor que se encuentra debidamente chequeado, pasado la revisión vehicular y que no, ahora ya no lo tiene. El día de hoy tenemos 22 vehículos retenidos, pero en total hasta el día de hoy van 50 vehículos.